Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Que te olvides Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno Cuatro corazones lloran Lleno de melancolía Porque se ha llegado el día De decirle a un gran amor Adiós No quiero ver caras tristes Solo les quiero pedir Nunca olvidé el día cordial Ahí les dejo el corazón Mi sonrisa y mi alma triste Adiós Adiós Gracias por todo Me voy Adiós Adiós Gracias por todo Su amor Me duele decir Adiós Siento ganas de llorar Mi guitarra aquí se queda Soy como ave pasajera Que ya tiene que volar Adiós 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 Gracias por todo Me voy Adiós 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 Gracias por todo Su amor La, 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 la